¿Y quién es ella? Ella. Ella es mi mejor amiga, mejor dicho mi hermana, la que siempre está conmigo en las buenas y en las malas. A veces un poco loca, pero de mente sana y así tenga la razón. Siempre dice que ella gana, hacemos mil locuras, pero ella es que me obliga. Me dice si no lo haces, entonces no soy tu amiga. Sé que a veces nos peleamos, pero igual nos arreglamos. Y si estamos lejos más nos extrañamos. Por ella me gano el lío, con quien sea y donde sea. Y si alguien me la toca, seguro va a ver pelea. Yo cuido de ella como ella cuida de mí. Por eso es que sus problemas también me afectan a mí. Cuando me siento triste y que todo se derriba, con alguna estupidez, ella siempre me motiva. Mi cómplice de mente de mí siempre está pendiente, no la cambio por ninguna. Ella es mi confidente. A veces muy celosa, orgullosa y sin anhelo, pero yo la quiero. Y por eso también la celo. No cambiamos amistad por un simple amor de paso. Y siempre nos apoyamos en todos los fracasos. Solo ella me comprende y también me reprende. A veces yo la defiendo y también me defiende. Mucho más que una amistad, se trata de lealtad. De sangre diferente, pero es mi otra mitad. Ay, yeah.